Música Bueno, estamos muy felices de recibir a ustedes aquí Este día viene para probar una cosa nueva en Marbella Que hemos corrido con la ayuda de Douglas aquí Que es la salsa original entrecote Que es una cosa muy especial Una comida particular Y estoy muy feliz de poder recibir a ustedes aquí Porque la verdad es un primer paso en esta ciudad Y lo compartimos con Douglas Que tenía este maravilloso café Y con la idea de que este café es muy conocido Por el desayuno, la mañana Y la verdad tiene una fama muy buena Pensamos que añadir un poquito de almuerzo Y puede ser en el futuro La noche puede ser una buena idea Así es, así es Gracias por venir Y como dice Michelle Café de Ronda lo cogí como hace un año y medio Y tenemos muy buena reputación Por la mañana tenemos muy buenos desayunos Pero a la hora de comer faltaba algo Y tuve la suerte de conocer ya a Michelle hace bastante tiempo Y sé que su producto es número uno Y dije, mira, tan bueno como el desayuno O mejor va a ser la hora de comer Tiene que ser Y estaba pensando en qué hacer, qué hacer Y digo, nada mejor que el steak de Relais de Paris Aquí en Marbella a un precio buenísimo Y espero que os guste y sea un buen comienzo Y también quiero decir una cosa De cocina, un poquito con también tabasco Pero bueno, no voy a responder Es una salsa que debe probar Una cosa, es o le va a gustar mucho O no le va a gustar Pero si le gusta va a volver y volver Porque tenemos, esta salsa tiene una cosa particular Es la memoria gustativa Es decir, que después que sale del restaurante Le queda un poquito, algo en la boca De bueno, con un sabor particular ¿Qué tipo de menú habéis preparado? O sea, ¿qué menú hay en la carta de Relais de Paris? El menú principal desde que hoy Realmente es el foco de atención Es un menú que tiene tres tamaños Y empieza a 9,50 euros Y eso contiene una ensalada verde Con la salsa típica francesa Que también Con nueces Con nueces Que es el know-how de Michel Del Relais de Paris Y comprende un entrecote Con la salsa Y patatas Que se puede servir Cuanta quiere de patatas Todo eso por 9,50 Lo cual creemos que es fantástico Y de ahí se va subiendo de tamaño Pero a mediodía realmente Lo van a ver A mediodía con el menú de 9,50 Es bastante para la hora de comer Sí, y también lo que dice es importante Tenemos una palabra que es muy importante Es muy importante Tenemos que dar un poquito más Y es muy importante Entonces vamos a hacer un steak de soja Le voy a traducir rapidito La pregunta era si también tenemos otra cosa Aparte del entrecote Y efectivamente ahora mismo tenemos el pollo Para la gente que no le guste mucho la carne Y eventualmente haremos una carne de soja Para los vegetarianos Para que puedan probar también esta salsa Con la carne y las patatas Y también tenemos una cosa importante Y también tenemos una cosa importante Para los niños Hemos hecho un menú niño Que es una hamburguesa Con la salsa Con patatas que puede repetir Con buzo de chocolate Que puede repetir Por 4,50 euros Porque los niños Están los futuros clientes Y debemos cuidarlos Exacto Exacto O sea que creemos que hemos Que tenemos un producto muy completo Y de un precio muy muy bueno Y también no hemos olvidado la calidad Porque vas a ver que la carne Viene directamente de Irlanda Es una carne de la césped verde de Irlanda Es una carne muy buena Y espero que le va a gustar Por el momento No estamos allá toda la noche Pero pronto Puede ser en dos meses Vamos a empezar de abrir El lunch que está arriba Con un poquito como wine bar Y puede ser también la noche también ¿Alguna más? Sí, este y demás va a funcionar Solo en Barbella Con los otros establecimientos De café de Ronda Por ejemplo en Ronda No, no No tenemos nada que ver nosotros Con el de Ronda Este es único Por más que hemos guardado el nombre Pero es separado Solo el nombre La grafía La grafía, sí Pero por ahora Va a ser nada más aquí en Marbella O sea que los de Ronda Tienen que venir ahora Aquí a Marbella Por ahora Pero bueno Es simpático también De bajar Sí Pues nada, ¿no? Bueno, pues les voy a decir Buen apetit Y estamos muy contentos de recibiros Un John Venture Un John Venture Gracias por ver el video